Bueno, hoy es la vuelta al cole. Después del verano, aquí se va a ver quién ha vagueado, quién no ha vagueado, quién ha hecho los deberes, quién sigue bien y quién está hecho unos zorros. Mira ya, desde el calentamiento ya quiere impresionar. Está por aquí, cómo no, para dejarme como siempre en todas las carreras, con la moral por los suelos. Estamos en Musquillia Trail, en Villatuerta, primera edición de esta carrera y a ver qué sale hoy. Nada, quiere hacer unos sprints, que si no, nos sale baja de revoluciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Capacias! ¡Yeah! ¡Míctor, ¿dónde estamos?! ¡Ahí... ¡genial! ¡Claro que sí! Víctor Nicolai ofreciéndonos las carreras, Beatriz Martínez, Beatriz Martínez, y es sprint, es sprint, 2 al 101, 2, eres un campeón, vas a tener historia, primera edición musquilla trae para ti. Víctor Nicolai ofreciéndonos las carreras, Beatriz Martínez, y es sprint, 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 es sprint. Víctor Nicolai ofreciéndonos las carreras, Beatriz Martínez, y es sprint. Pues kill ya trail, en esto ha consistido mi carrera. La verdad que en mi cabeza hoy pensó hacer un vídeo mucho más largo y mucho más detallado de la carrera grabando un poco más, pero saludo del caso de que iba todo el rato con el gancho, no he podido grabar apenas nada y muchísimo menos hablar a la cámara. Así que, bueno, como suele ser habitual después de cada carrera, ya sabéis que me gusta hacer un poco análisis, opinión, detalles, la bolsa del corredor, análisis, todas esas cosas. Bueno, el caso es que esta carrera, que es su primera edición, es una carrera muy rompe piernas, no tiene grandes subidas, por lo que para gente que, como yo, no somos muy buenos escaladores o muy buenos en las cuestas arribas, muy buenos en las subidas, pues a mí me viene muy bien, pero a la vez es muy dura porque es todo el rato rompe piernas, es una carrera súper rápida para gente que le gusta correr rápido y la gente que puede subir cuesta sin mucha pendiente, la sube corriendo, pues ahí lo disfrutan, pero es la típica carrera que vas todo el rato así, con el gancho y la primera vuelta le ha dado bien, he podido grabar algo, pero la segunda era imposible. No tenía ahí para correr como para ponerme a hablar, ¿no? Encima se ha dado el caso que al poco de llegar por el pueblo y hacer la segunda parte de la vuelta, he llegado al avituallamiento del kilómetro 11, me he girado y detrás venía Bea a 15 segundos o 20 segundos y he dicho, no puede ser, así que he tirado para adelante como todo lo que podía para que no me pillase y así hemos estado toda la carrera, de vez en cuando miraba para atrás, la veía por ahí y no me quería detener mucho porque Bea se reirá cuando vea esto, pero para una vez que iba el primero no me quería dejar pillar. Bueno, entrando un poco en detalle, ya he contado algo sobre, bueno, sobre mi carrera, mi carrera particular. Este verano, bueno, me lo he tomado con calma, he vagueado un poco y he pajareado bastante. Sí que he seguido corriendo, pero no he hecho mucho desnivel y hoy lo he notado, era una carrera que tenía 750 metros de desnivel positivo en 19 kilómetros y bueno, no se me ha dado mal, pero hay que entrenar un poco, hay que ponerse las pilas porque dentro de un mes, un mes y una semana, ahora mismo corremos la Leire Trail, una carrera que no he hecho nunca, pero que todo el mundo dice que es muy exigente y bastante dura, bastante técnica. Hay que ponerse las pilas este mes, así que vamos a hacer un entrenamiento un poco más a fondo, un poco más exhaustivo para preparar estas subidas y esas zonas, esa carrera por zonas técnicas. Esto era la toma de contacto, la vuelta al cole para ver si habíamos hecho los deberes este verano. No ha estado mal, me lo he pasado bien, he corrido a gusto, pero bueno, este mes hay que ir sumando kilómetros. Sobre la carrera en general, aplaudir a la organización para ser la primera edición, ha estado todo muy bien organizado, todo muy bien montado. Es una carrera pequeña de pueblo, de estas carreras pequeñas que todo el pueblo se vuelca con la carrera. Era la primera edición, pero estaba preparada con mucho cariño, se notaba que estaba preparada y hecha con muchísimo cariño por toda la organización. Muy bien atendidos todos los corredores, una gran bolsa del corredor que ahora vamos a ver, un montón de sorteos de productos locales o de empresas que colaboran de la zona. Es lo que tienen. Me gusta mucho también este tipo de carreras, digamos pequeñas, porque son carreras, hoy no sé si habría 150 corredores entre las dos distancias. A mí me gustan también este tipo de carreras porque te sientes muy querido por la organización, por el pueblo y por todo. A veces pasa en otras grandes carreras que corre tanta gente o que son tan populares que los corredores pasamos a ser un número. Y me gustan este tipo de carreras más pequeñas a las que hay que dar apoyo también, hay que dar todo el apoyo que se pueda y la máxima visibilidad posible porque hay mucho trabajo detrás y está todo preparado con mucho cariño. Os voy a enseñar la bolsa del corredor que traía esta camiseta de algodón, que por cierto es algo que cada vez lo veo más en las carreras. En vez de darte la típica camiseta técnica que mucha gente ni siquiera se pone, te dan una camiseta de algodón con el nombre y logotipo de la carrera. Y bueno, pues yo por lo menos estas sí que las llevo a gusto porque son para ir por la calle para vestir. Y me gusta, a mí personalmente me gusta más esto que una camiseta técnica de la carrera que luego al final te acabas poniendo poco. Vamos a ver la bolsa del corredor. Por lo menos pesa bastante. Ha habido también un montón de sorteos, la verdad, que para ser 150 personas o 150 corredores no me ha tocado nada. Pero la probabilidad de que te tocase algo pues era bastante alta al haber tantos premios. El clásico litro de Lacturale, patrocinador del equipo también, de Tipitapa, siempre apoyo a Lacturale. 50 cápsulas de esto, que sinceramente no sé lo que es. Creo que es colágeno. Ah, sí, lo pone aquí, colágeno. Un bote con 50 cápsulas. El saco de avena, para los que les gusta desayunar avena. Aquarius, bueno, pues los productos típicos en las carreras, pero no está nada mal. La gambita. Y bueno, pues una entrada para el rocódromo Mugitu. Yo no soy escalador, pero bueno, tal vez haya que ir a probar algún día al rocódromo y grabar un vídeo a ver qué sale. Bueno, creo que no he hablado del recorrido. He hablado de la organización, había un pedazo de lunch. Me he comido un buen par de pinchos de chistorra. He podido conocer en persona al bueno de Alex Ramón, que lo seguía por redes sociales, pero todavía no había coincidido con él en ninguna carrera. Y mira que es difícil porque está en todas. Un tío muy animado, me ha encantado su forma de retransmitir las carreras. Le da un punto de diversión, lo hace todo muy ameno y además con muchos datos y muy estudiada la carrera y a todos los competidores. Se nota el trabajo que hay detrás también. Espero que los organizadores de Muskie de Trail hayan quedado contentos con su trabajo, con su carrera, con esta primera edición. Yo desde aquí os doy la enhorabuena. He disfrutado la carrera, me ha gustado y al ser posible, y si se repite el año que viene y si puedo, volveré a estar aquí. Y nada gente, yo por mi parte, hasta aquí llega este vídeo. Ha sido más corto de lo que pensaba o más corto de lo que me hubiese gustado, pero no da más. Así que nada gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos enseguida con un nuevo vídeo. Venga, cuidaos. Chao.